dice hebreos 10 1 versos 1 al 4 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto cada año limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los man de los machos cabríos no puede quitar los pecados acá estamos hablando de cómo antes las personas tenían que hacer sacrificios sacrificios año tras año pero no para ser limpios de su conciencia como jesús lo hace la sangre de cristo lo hace sino para recordar sus pecados año tras año si realmente ese sacrificio de animales ese sacrificio que hacían continuamente les limpiar a la conciencia con sólo una vez hubiera bastado hubiera sido suficiente pero no lo era y por eso es que dios en su plan divino envía a jesús y dicen no yo necesito un sacrificio que haga la diferencia para siempre porque porque dios cuando vamos a leer la biblia cuando vamos a leer su palabra dice que él se olvida de nuestros pecados él echa al fondo del mar los pecados y no se recuerda más de ellos pero estos sacrificios antiguamente en la antigüedad lo único que hacían era cargarnos más la conciencia y año tras año recordarnos en cuánto pecado vivíamos pero eso ya no es necesario sabes qué pasa que muchas veces seguimos viviendo de esa forma tal vez no está sacrificando un animal año tras año pero parece que quisieras hacer cosas para cambiar ese pecado para limpiar y tratar de limpiar tu conciencia pero no es eso lo que te limpia la conciencia de obras muertas es la sangre de cristo en que creas en que eres digno de ese amor que él derramó en la cruz por ti y por mí y que podamos como dice la palabra transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que ya no sigamos viviendo con ese cargo de conciencia sino que realmente podamos vivir en libertad para acercarnos al padre y pedir acercarnos a Dios orar y entablar una relación de confianza con él como hijos como padre dice hebreos 4 versos 14 al 16 y esto es lo que a mí más me impresiona dice por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo Jesús el hijo de Dios aferrémonos a lo que creemos aférrate a lo que crees aférrate a lo que crees y no lo sueltes por nada dice nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades y sabes que pasa que muchas veces vemos a un Jesús muy lejos y creemos que él no sabe porque la Biblia dice que en él no fue hallado pecado pero no quiere decir que él no fue tentado y aquí este verso está diciendo que Jesús comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo él nunca pecó porque será que Jesús nunca pecó si fue tentado de la misma forma que tú y yo somos tentados todos los días porque cuando vemos a Jesús y vemos la disciplina en la vida de Jesús vemos que él todos los días se acercaba a Dios como padre todos los días incluso pasaba noches despierto orando buscando la presencia de su papá Dios buscando el cuidado de su papá buscando la guianza las instrucciones de su papá y eso es lo que nos hace diferentes en este momento y en lo que te quiero hablar hoy es que tal vez, tal vez podrías aguantar más esa tentación podrías aguantar el no ceder a esas cosas el no vivir de la forma en la que estás viviendo solamente si tuvieras la confianza de acercarte a Dios como padre y permitir que él te guíe permitir que él cuide de ti permitir que él te supla esas necesidades que él conoce y sigue diciendo aquí Hebreos 4, versos 14 al 16 en la versión nueva traducción viviente seguimos aquí dice así que acerquémonos con toda confianza ¿por qué? porque Jesús nos comprende porque Jesús nos entiende con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos piensas que no tienes fuerzas cuando más las necesitas tal vez no estás buscando a Dios lo suficiente tal vez no te estás conectando con tu papá lo suficiente sientes que estás siendo muy débil que es fácil para ti ceder a la duda, al miedo, al temor al pecado, a los vicios quiero invitarte a que el día de hoy puedas romper esto y dejar que la sangre de Cristo limpie tu conciencia del pecado y que pueda llenar tu mente tu corazón de un nuevo conocimiento del conocimiento de la verdad dice Mateo 6, 5, 8 y quiero ir terminando con estos dos versos Mateo 6, 5 al 8 dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa ellos ya fueron vistos por los hombres eso era lo que ellos querían ya tienen su recompensa más tú más yo cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre lo lindo que dice acá es que dice no no dice ora a tu Dios dice ora a tu padre que está en secreto que está allí contigo que sabe tu desnudez que conoce aún cosas que tú no estás consciente de ello todavía dice y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público tu padre que al que dejas transformarte en lo secreto te recompensará en público tu padre al que dejas suplir tus necesidades al que dejas guiarte enseñarte corregirte alimentarte vestirte limpiarte te va a recompensar en tu día a día en tu trabajo en tus relaciones físicamente en tus finanzas él va a recompensarte porque sabes que un hijo que está constantemente conectado con su padre lo que busca es honrar a su padre cuando no está con él pero debemos romper el hielo y debemos regresar a esos tiempos de intimidad debemos regresar a buscarlo en intimidad dice y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Dios sabe así como yo sé y puedo reconocer cuando Samuel llora de una forma cuando hace sonidos de otra forma cuando yo sé que cuando hace eso tiene hambre que cuando hace esto otro quieren que le cambien el pañal que cuando hace esto otro quiere atención yo reconozco esas señales de mi hijo Dios sabe las necesidades que tú tienes porque él es un padre y él es mejor padre que cualquiera de nosotros lo dice la Biblia que si nosotros siendo padres malos seres humanos en una naturaleza pecaminosa sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos como no Dios si nosotros se lo podemos pedir y dice Hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Dios te quiere recompensar cuando lo buscas cuando te conectas con él cuando tienes confianza en acercarte a él Dios quiere bendecir tu vida Dios quiere suplir tus necesidades Dios quiere guiarte en un mejor camino y el día de hoy yo quiero ministrar tu corazón yo quiero orar aquí contigo para que hoy puedas romper el hielo con tu papá con tu papá Dios y específicamente yo sé que hay personas conectadas acá que dicen Anita pero mi papá fue un papá malo muy malo me abandonó mi papá acá en la tierra fue un papá que abusó de mí que me hizo sentir humillado todo el tiempo te quiero decir Dios no es como nosotros los padres terrenales y por eso es que yo aún teniendo un padre muy bueno en la tierra no dejo de buscar a mi padre celestial cuánto más tú si has tenido tal vez no una experiencia como la mía que tal vez has sido abandonado has sido humillado has sido abusado quiero decirte necesitas tener confianza romper el hielo con tu papá Dios y tener la confianza y la fe que él está presente si tú lo buscas y no sólo eso te recompensa hay un galardón para aquellos que buscan a su papá con confianza y creyendo que él existe quiero orar por ti el día de hoy quiero orar en este momento y ministrar tu corazón para que allí donde te encuentres puedas experimentar la presencia del Espíritu Santo y puedas experimentar el amor de un padre el amor de un padre al final yo quiero recordarte algo que es muy obvio pero creo que no le ponemos el enfoque necesario y es que Jesús es el camino y todo camino nos lleva a un destino y dice la palabra que el destino del camino de Jesús es reconciliarnos con el padre no solo basta con que creas y aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador necesitas reconciliarte con Dios padre porque esa es la finalidad de Jesús en nuestra vida él es el camino y el camino es tan importante como el destino necesitamos buscar tanto a Jesús como reconciliarnos con nuestro padre celestial cierra tus ojos ahí donde estás padre te quiero dar gracias por cada una de las personas que están conectados aquí conmigo el día de hoy quiero pedirte Espíritu Santo que derrames de tu presencia en cada uno de esos cuartos en cada uno de esos lugares Señor de donde me están viendo el día de hoy de donde se están conectando el día de hoy y quiero pedirte que Señor puedan experimentar tu amor como padre que así como yo lo he experimentado en mi vida día tras día Señor ellos puedan experimentarlo en la suya Señor y que podamos regresar confiadamente a tener intimidad contigo padre confiados que cada vez que te buscamos tú haces algo nuevo cada vez que te buscamos Señor hay una recompensa cada vez que te buscamos Señor tú conoces nuestras necesidades tú suples nuestras necesidades tú velas por ellas Señor tú te encargas de ellas Señor y nos acercamos hoy confiados Señor que tú velas por nuestras necesidades Señor queremos ver milagros milagros en nuestro trabajo en nuestras finanzas en nuestra familia Señor físicamente si estamos enfermos Señor haz un milagro en el nombre de Jesús como lo dice tu palabra te necesitamos papá y no podemos negarlo te necesitamos y cada día más Señor no queremos ser como los gentiles que tenían vanas repeticiones o que querían hacer todo enfrente de las personas sólo para buscar su aprobación queremos buscarte a ti como nuestro padre queremos tu aprobación antes que la aprobación de los hombres queremos tu guía tu afirmación tu cuidado antes que cualquier otro papá te doy gracias Espíritu Santo porque sé que estás transformando corazones estás transformando mentes mentalidad estás rompiendo el hielo con miles de personas en este momento te doy gracias muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén Hola ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!